El chofer del taxi 2642 del Sindicato Único de Trabajadores del Volante protagonizó un escándalo sobre la avenida Periférica Norte, chocó por alcance la unidad de renta contra un vehículo particular y negó reconocer su responsabilidad. El taxista llamó a los agremiados del sindicato y entre varios golpearon al conductor del automóvil particular afectado. Los agentes de tránsito municipal llegaron hasta la gasolinera ubicada en la avenida Periférica Norte por 35B en la colonia Estrancociente del Palmar. Se hicieron cargo del accidente. Por la posición final de las unidades y en base al reglamento, el agente de la policía municipal dio la responsabilidad al ruletero y exhortó al afectado para que presentara la denuncia en el Ministerio Público por las agresiones de los taxistas. No se pusieron de acuerdo y los vehículos fueron llevados al corralón. El chofer afectado prefirió arreglar el conflicto en el Ministerio Público, donde denunció por las lesiones, daños, amenazas y lo que resulte, contra quienes resulten responsables. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar Carmen. Gracias. 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 Gracias.